Capítulo 10 La celebración A medida que avanzaba la tarde, los primeros invitados a la fiesta iban llegando. Entre ellos, estaban los amigos de Vanessa, así como sus familiares, incluyendo a Ham, el hermano mayor de Vanessa. Al notar que las invitadas no habían salido de sus habitaciones, decidió buscarlas y ofrecerles pasar la tarde en la playa, con música y bebidas. Zarocha se puso su vestido de baño y salió junto a Vanessa, mientras que Rebeca e Irin llegaban unos minutos después. En ese momento, Rebeca finalmente tuvo la oportunidad de saludar a Vanessa y presentarle a Irin. Justo cuando Rebeca estaba a punto de indicar quién era, Vanessa la interrumpió diciendo, «Es un gusto conocer a tu novia». Irin estrechó la mano de Vanessa y le dijo que el gusto era de ella, mientras que Rebeca se quedó sin poder decir nada ante tal afirmación inesperada. La sorpresa se notaba en el rostro de Rebeca, quien no había tenido la oportunidad de hablar. Irin, por su parte, se mostraba tranquila y segura de sí misma, feliz con la presentación. Rebeca intentó recuperar la compostura y aclarar la situación, pero se encontró tartamudeando y sin encontrar las palabras adecuadas. La situación la había tomado por absoluta sorpresa. Finalmente, logró solo esbozar una sonrisa, no quería borrar la sonrisa de Irin. Rebeca, por otro lado, se sintió incómoda durante el resto de la tarde y no pudo evitar preguntarse por qué había dejado que asumieran que eran novias. Zarocha se quedó atónita al escuchar lo que acababan de decir, estaba confirmando lo que había escuchado en el jet. Rebeca nunca se lo había mencionado, y no es que tuviera que hacerlo, no eran nada más que socias obligadas. Sin embargo, en el fondo, Zarocha sentía una punzada de incomodidad que no sabía cómo explicar. Al llegar a la playa, fue inevitable que las miradas de Zarocha y Rebeca se cruzaran, admirando lo radiante y sexy que era cada una. Durante la tarde, la tensión entre Rebeca y Zarocha era innegable. Ambas trataron de evitar conversaciones prolongadas. Pero cuando surgían era difícil hablar por más de un minuto, sin que Vanessa estuviera encima de Zarocha, interrumpiendo cualquier intento de comunicación. En cambio, Irin aprovechó la oportunidad de estar con Rebeca para aplicarle bronceador y admirar su belleza, mientras Zarocha observaba en silencio a Irin y Rebeca, sentía un nudo en el estómago que no podía explicar. Por su parte, Rebeca se sentía confundida por el comportamiento de Vanessa, quien parecía obsesionada con Zarocha y no podía dejarla en paz. Rebeca comenzó a preguntarse qué era lo que Zarocha veía en ella, aparte de sus piernas bonitas. La tensión en el aire era palpable, y parecía que la fiesta estaba a punto de estallar en cualquier momento. Por un momento, Han se unió con sus primos y les propuso a las cuatro chicas jugar un partido de vole y en la playa. Zarocha no estaba de humor, por lo que buscó una excusa y animó a Vanessa a unirse al juego. Rebeca, por su parte, prefirió seguir tomando el sol, mientras que Irin se levantó para unirse. Mientras Rebeca y Zarocha estaban solas y en silencio, Zarocha finalmente habló y le preguntó a Rebeca. «¿Trajiste a tu novia a una reunión de negocios y me estabas recriminando por estar con Vanessa?» Zarocha no podía creer que Rebeca tuviera el descaro de juzgarla por estar cerca de Vanessa, cuando ella misma había llevado a su pareja a un evento de trabajo. Rebeca frunció el ceño y respondió con una sonrisa irónica. «Vaya, parece que la detective Zarocha ha resuelto el misterio de mi vida amorosa. Deberías considerar cambiar de profesión». Luego, sin darle tiempo a responder, agregó. «Pero si quieres hablar en serio, te aseguro que mi relación con Irin no tiene nada que ver con lo que está sucediendo aquí. Vanessa sigue siendo insoportable, y la hija de nuestro mayor inversionista, así que no afecta con quien esté saliendo yo. Pero lo que hagas tú si nos afecta a todos». Zarocha se cruzó de brazos y respondió con una risa irónica. «Oh, Rebeca, no sabes cuánto me divierte tu sarcasmo. Supongo que tienes razón, debería considerar un cambio de carrera para convertirme en la detective privada de tu vida amorosa. Y así averiguar cómo Irin puede soportarte, debe ser una especie de amor masoquista». Rebeca levantó las cejas con una mirada de desdén y respondió con una sonrisa burlona. «Oh, Zarocha, no sabía que te preocupabas tanto por mi relación. No te preocupes por mí, seguiré disfrutando del sol, y tú ve a consentirle los berrinches a tu viecita. Además, si quieres saber más sobre Irin y yo, te invito a que hables con ella en persona. Quizás te sorprendas de lo bien que nos llevamos, soltando una sonrisa pícara». Luego, con un tono más sarcástico, añadió. «Pero entiendo que para ti sea difícil de entender, ya que nunca has estado en una relación que dure más de dos semanas». Zarocha soltó una risa irónica y le respondió. «Oh, Rebeca, no tienes idea de cuánto me preocupo por ti. Quiero asegurarme de que tu novia no interfiere en tu habilidad para hacer negocios». Y respecto a mi relación con Vanessa. «No te gustaría tener una como la nuestra, con una sonrisa de medio lado. Pero claro, no todos pueden manejar una relación así, especialmente cuando están ocupados persiguiendo a la próxima víctima». Luego se dio media vuelta y añadió con una sonrisa burlona. «Pero gracias por la invitación para conocer a tu novia, lo tendré en cuenta. Ahora, si me disculpas, tengo cosas más importantes que hacer que hablar contigo». Rebeca encontraba a Zarocha insoportable, y no podía dejar de pensar en ello. Cada vez que intercambiaban más de dos palabras, la situación terminaba en discusión. Para ella, era imposible tener un momento de tranquilidad con esa mujer. Por otro lado, Zarocha solo podía pensar en cuando acabaría el fin de semana. No habían pasado ni mediodía, y ya no soportaba estar respirando el mismo aire que Rebeca. La tarde se había desarrollado sin mayores sobresaltos, y el ambiente se volvió más relajado cuando llegó el señor Hon. Rebeca presentó a Irin y el señor Hon la recibió con una sonrisa amable y cálida, al igual que a Zarocha. Pronto fue hora de cambiarse para la cena, Rebeca tomó el vestido que resaltaba su belleza natural, mientras que Zarocha también se preparó para la ocasión. Al salir al comedor, situado en la playa, se encontraron de nuevo y no pudieron evitar mirarse intensamente. Ese juego de miradas se había vuelto recurrente, y cada vez más intenso. Pero la paz se rompió, cuando Vanessa e Irin aparecieron, tomándolas del brazo a cada una. Rebeca y Zarocha intercambiaron una mirada de desagrado, al sentir el contacto de las manos ajenas en sus brazos. Sin embargo, Zarocha decidió no hacer ningún comentario, y simplemente se limitó a sonreír con sarcasmo ante la situación. A fin de cuentas, no había nada que pudiera hacer para evitar la presencia de Vanessa e Irin. Así que decidió disfrutar de la velada, esa deliciosa comida, y esperar a que todo terminara. La cena transcurrió en medio de risas, pláticas y bromas, mientras los invitados se deleitaban con los deliciosos platillos preparados por los chefs. La mesa estaba decorada con hermosas flores tropicales y velas, creando un ambiente cálido y acogedor. Pronto llegó la hora de cantar el feliz cumpleaños, y la atención se centró en la princesa de la noche. Unos artistas subieron al escenario y brindaron un espectáculo inolvidable, cantando y bailando al ritmo de la música. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno, creando un espectáculo de luces y colores que dejó a todos boquiabiertos. Los invitados corearon el feliz cumpleaños con gran entusiasmo, mientras el señor John se paraba para dar unas palabras. Habló con gran emoción sobre sus hijos, agradeciendo a Dios por su familia, y especialmente por su princesa, su niña, quien ahora cumplía 25 años. Cuando fue el turno de Vanessa de hablar y agradecer por la sorpresa, la fiesta y la compañía. Se mostró muy agradecida con su padre y hermano por organizar tan maravillosa celebración. Se fue caminando para encontrarse con Zarocha, y en ese momento que tomó a todos por sorpresa. Confesó públicamente que se había estado viendo con Zarocha, dejando a todos atónitos. La emoción de Vanessa era evidente mientras sostenía la mano de Zarocha. Zarocha sintió como si el mundo se hubiera detenido por un momento al escuchar las palabras de Vanessa. No podía creer lo que acababa de escuchar, como si hubiera sido golpeada en el estómago. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. ¿Cómo podía ser posible? ¿En qué momento Vanessa y ella habían hablado de una relación? Cuando Zarocha intentó hablar para aclarar la situación, el señor Juan la interrumpió con un tono serio, pero tranquilo. «Oh, no puedo negar que me sorprende», dijo. «No imaginé que estuvieras con mi hija, pero si ella es feliz, yo también lo soy. Solo espero, Zarocha, que no la haga sufrir». Recuerda que tenemos una relación de negocios que puede durar mucho tiempo, y todo depende de ti. Zarocha estaba sumida en un mar de pensamientos. No podía creer que se había dejado llevar por la tentación. Y no había notado lo que quería esa niña de 25 años. Ella, una mujer experimentada, no había caído en cuenta de lo que Vanessa buscaba. ¿Cómo explicarle al señor Juan la verdadera naturaleza de su relación con su hija? Sabía que cualquier cosa que dijera podría poner en peligro su relación comercial con él. Por un lado, sentía que tenía que ser honesta y contar la verdad, pero por otro. Temía que el señor Juan reaccionara mal y su negocio se viera afectado y darle la razón a Rebecca Armstrong. Todo parecía verse complicado demasiado y Zarocha se sentía atrapada, en una situación que ella misma había creado. Suspiró profundamente y se prometió a sí misma que tendría que encontrar una forma de salir de ese lío sin afectar a nadie. Hablaría con Vanessa para que ella misma le aclarara a su padre la situación. Sin embargo, sabía que no sería fácil. Rebecca se encontraba en shock, no podía creer lo que estaba viendo. La situación era surrealista, pero al mismo tiempo era una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento y hacer explotar todo el negocio del señor Juan. ¿Cómo es posible que Zarocha no haya visto las señales? ¿Cómo pudo dejarse llevar por los caprichos de una niña de veinticinco años? Rebecca sabía que la situación era peligrosa, no sólo para la relación comercial con el señor Juan, sino también para Zarocha, como podía es haberse dejado engatusar por esa niñita y comportarse como una adolescente en celo. Rebecca se acercó a Zarocha y le pidió que hablaran un momento, no podía ocultar su enojo y frustración mientras le hablaba Zarocha en un tono severo. Le parecía increíble que después de haberle advertido varias veces sobre los peligros de mezclar sus relaciones personales con los negocios, Zarocha hubiera caído en la trampa de la joven princesa. La ira de Rebecca se reflejaba en sus ojos, su voz resonaba en el lugar, haciendo eco en la mente de Zarocha. Zarocha intentó justificarse, diciendo que no era su novia, que sólo era una relación casual. Pero Rebecca no parecía dispuesta a escuchar ninguna explicación, dio la vuelta y la dejó hablando sola, y volvió con Irim. Zarocha llamó aparte a Vanessa, éste intentó abrazarla, a lo cual se hizo presente un rechazo. La situación se le había ido de las manos, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Con voz fría y decidida, le exigió una explicación, por haber declarado públicamente algo que no era verdad. Vanessa intentó disculparse, la miró a los ojos tomando su rostro y le dijo que se había enamorado de ella desde el primer momento. ¿Y qué consideraba que lo que tenía en el especial? Quería darle la sorpresa, al declarar su amor públicamente. Pero Zarocha no quería oír excusas, le dejó claro que lo que ella llamaba relación no existía. Y que ella no había dado su consentimiento para hacer público nada. Además, que su declaración podría poner en peligro su relación comercial con su padre. Vanessa cambió su semblante, y sencillamente le indicó que hablaría con su padre, pero que le diera tiempo. Por el momento tendrían que seguir actuando como una pareja delante de todos. Al final era su cumpleaños y no pasaría una vergüenza pública, a lo que Zarocha no tuvo más que acceder. El resto de la noche transcurrió con los demás invitados disfrutando la fiesta, pero se sentía una leve tensión en el aire. Sumándole también lo que era una noche fresca y despejada, se formaba en el horizonte una tormenta. Capítulo 11. La tormenta. La música seguía sonando, y la fiesta continuaba. Algunos invitados se veían un poco más animados, gracias al efecto de licor que habían consumido, mientras que otros se mantenían en una actitud más tranquila. El señor Hon se despidió cortésmente y se retiró a su habitación, probablemente cansado de tanta celebración y dispuesto a descansar. Mientras tanto, Sean, el hermano de Vanessa se veía muy entretenido con una amiga que había llevado a la fiesta. Ambos parecían disfrutar de la música y el ambiente festivo, sin prestar mucha atención a lo que sucedía alrededor. Rebeca se alejó un poco del grupo y se dirigió hacia una esquina, donde tomó un vaso de whisky doble. El licor la fue relajando poco a poco, y le permitió dejar de pensar en la situación tensa que había ocurrido con Zarocha y Vanessa. En ese momento, vio a Irin acercarse y sentarse a su lado. Rebeca la abrazó y besó mientras disfrutaba del sabor ahumado del whisky. Irin parecía comprender su necesidad de tranquilidad, por lo que solo se limitó a acurrucarse en su regazo y acariciar su cabello. Rebeca sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero por el momento, necesitaba un momento de paz y descanso de la situación tensa en la fiesta. La noche seguía avanzando y el ambiente en la fiesta se volvía más relajado. Sin embargo, la tensión seguía presente en la mente de algunos de los invitados. Zarocha no podía dejar de pensar en lo que había sucedido durante la cena. Mientras trataba de mantener una apariencia serena en la pista de baile con Vanessa. Finalmente, encontró una excusa para alejarse por un momento y salir a tomar aire fresco. Decidió caminar un poco y explorar la isla mientras se relajaba. A medida que avanzaba, sacaba su teléfono y capturaba algunas fotos. Lo cual le permitía distraerse y despejar un poco su mente. La brisa del mar y el sonido de las olas golpeando contra la costa la relajaban. Con cada paso, se sentía más liberada y menos estresada. No había nada como una buena caminata para aclarar las ideas, y además, estaba descubriendo una nueva parte de la isla que le resultaba fascinante. A medida que seguía caminando, las nubes se elevaban en el horizonte, dando un aire mágico. Zarocha se detuvo por un momento para disfrutar del espectáculo, admirando la belleza del mar y de la noche. Rebeca, algo cansada, llevó a Irin a la habitación dado que se encontraba algo tomada, y al tocar la cama ésta cayó dormida inmediatamente. Por su parte sin sueño, decidió caminar por la playa en busca de aire fresco. Mientras paseaba, su mente divagaba en todo lo que había sucedido esa noche, especialmente en la discusión con Zarocha. Finalmente, Rebeca llegó a una parte de la isla, en la cual había una vista impresionante, respiró profundamente, tratando de aclarar su mente. Aunque había tratado de tranquilizarse con el whisky, seguía sintiendo la rabia y la frustración que había experimentado durante la discusión. Mientras se encontraba ahí, pudo ver en la distancia unas luces. Y acercándose a ellas, se encontró con Zarocha caminando por la playa y sacando fotos con su teléfono. Zarocha estaba absorta tomando las fotografías, que más podía hacer a esa hora, no era el mejor horario para tomarlas, pero la relajaba. Así que siguió adentrándose en la isla sin darse cuenta. Cuando Rebeca se encontró con Zarocha, sólo atinó a decir. —Chanquima, ¿es en serio? Tengo que encontrarte hasta en la sopa. A lo que Zarocha respondió, —Eres tú la que me estás siguiendo, Armstrong. Yo no te estoy siguiendo, me he retirado de la fiesta precisamente para despejarme y no tener que verte. Pero tal parece que no puedo hacerlo, aquí estás estorbando de nuevo mi camino, y siguió derecho. Zarocha actuando impulsivamente, agarra el brazo de Rebeca y tiró de ella hacia sí, quedando con las puntas de sus narices rozándose. Mantiene una mirada fija en los ojos de Rebeca, sus pupilas se dilatan y sin previo aviso, Zarocha la besa. Por un segundo Rebeca se queda en blanco, y también corresponde el beso, sintiendo como el tiempo se detiene para ellas. Y justo un ruido fuerte revienta su burbuja. La lluvia empieza a caer fuertemente sobre ellas y los rayos iluminan el cielo. Zarocha toma a Rebeca de la mano y la arrastra consigo, tratando de encontrar algún refugio para protegerse de la tormenta. Pero la lluvia y los vientos son demasiado fuertes. Y finalmente se detienen al encontrar una cabaña utilizada para cuando se va de pesca al lago que está al frente. Al entrar en la cabaña, ambas están empapadas y sienten el frío penetrar en sus huesos. Zarocha toma la iniciativa y enciende el fuego, mientras Rebeca busca algo que pueda ayudarlas. Al encontrar unas cobijas, cada una toma y se dan la espalda, y cubriéndose con las mantas. Se sientan juntas al lado de la chimenea, buscando calor y protección contra el clima. A pesar de estar tan cerca, ambas se sienten alejadas, sin saber qué hacer o decir después del beso repentino. Zarocha intenta comunicarse, pero se da cuenta de que la tormenta ha afectado la línea y no tienen manera de contactar a nadie. La única opción que tienen es esperar a que la tormenta pase y el tiempo mejore. Y mientras tanto, sentarse al lado de la chimenea para entrar en calor, tratando de olvidar el momento incómodo que acaban de vivir. Mientras todo esto sucede, el silencio reina sobre ellas, ninguna sabe qué decir. Solo se escucha el sonido de la tormenta cada vez más fuerte. El silencio incómodo se rompe cuando a Rebeca solo se le ocurre preguntar. ¿Por qué me besaste? Zarocha se queda callada unos segundos, tratando de encontrar las palabras correctas. Finalmente, suspira y responde, no lo sé, solo sentí que tenía que hacerlo. Rebeca la mira fijamente, tratando de encontrar una explicación en su mirada. Pero Zarocha solo baja la cabeza, incapaz de sostenerla. La lluvia sigue cayendo con fuerza, como si el cielo también estuviera tratando de decirles algo. Después de un momento, Rebeca toma la mano de Zarocha y la aprieta suavemente. Está bien, dice, no tienes que explicarlo. Zarocha siente, aliviada de que Rebeca no haya reaccionado mal. Las dos se quedan allí, escuchando la lluvia, sin decir nada más, pero a pesar del silencio, algo ha cambiado entre ellas y ambas lo saben. Zarocha cansada de estar sentada, se toma sobre la alfombra donde está y cierra sus ojos. Rebeca observa todo el movimiento, admirando su belleza, sobre la sombra que se dibuja por el fuego de la chimenea. Sin pensarlo se abalanza sobre Zarocha, la besa como si su vida dependiera de ello. Esta vez es Zarocha la sorprendida, sus ojos se abrieron y lo único que pudo sentir fueron los labios de Rebeca Armstrong devorándola. Zarocha le siguió el ritmo, colocando una mano en su cuello y otra en su cintura. Pasaron una hermosa noche, viendo arder la chimenea de la cabaña. Becky se derrumba sobre la alfombra, mientras Zarocha la abraza y la acaricia suavemente. Capítulo 12 Zarocha sonríe mientras ve a Rebeca, y sigue abrazándola fuertemente, mientras la lluvia continúa cayendo afuera. Rebeca por su parte toma la mano de Zarocha y la lleva hacia sus labios, dándole un tierno beso mientras la mira a los ojos con intensidad. Hay una conexión profunda en ese momento, una conexión que va más allá, algo que va más allá de las palabras. Rebeca estaba abrumada por el momento que estaba viviendo. La tormenta por su parte parecía hacer que todo fuera más intenso. Mientras Rebeca acariciaba la espalda de Zarocha, su mente sólo estaba llena de pensamientos y emociones encontradas. Se preguntaba cómo habían llegado a este momento, cómo habían pasado de ser enemigas a amantes. Pero en el fondo, sabía que siempre había habido algo más entre ellas, una atracción que había estado ahí desde el principio, esperando. Afuera los rayos iluminaban la isla y el sonido de los truenos resonaba por toda la cabaña. La lluvia seguía golpeando con fuerza, pero Zarocha y Rebeca se encontraban en un mundo propio, en el que sólo importaban ellas. Durante de unos segundos las dos mujeres se miraron con pasión y complicidad. El silencio se volvió cómplice de esa noche, las dos seguían abrazadas, pero no se escuchaba más que la lluvia. Tal vez no era el momento de decir nada. Después de un rato, Rebeca rompió el silencio, hablando en un susurro mientras acariciaba el cabello de Zarocha. —No sé qué decir, esto es todo tan inesperado. Zarocha sonrió dulcemente y acercó su mano a la mejilla de Rebeca, acariciándola suavemente. —No necesitamos decir nada, Rebeca —susurró. Zarocha estaba igual de abrumada que Rebeca, tratando de comprender lo que había sucedido entre ellas. Pero una cosa era clara, lo que había experimentado había sido una conexión verdaderamente única. La forma en que Rebeca la había besado, como un fuego ardiente que encendía todo su ser. Zarocha se sentía perdida en un mar de emociones, como si hubiera descubierto un tesoro oculto. Poco a poco Rebeca y Zarocha se fueron durmiendo abrazadas, escuchando el sonido de la lluvia y el crujir del fuego en la chimenea. Cuando la rubia abrió los ojos y se encontró con Zarocha a su lado, la tormenta había pasado y la tenue luz del amanecer entraba por la ventana. —Recordó la noche anterior y su cuerpo se estremeció de nuevo. Pero el momento fue interrumpido por un ladrido lejano. Rebeca se asustó y gritó. —Chanquima, nos quedamos dormidas, mientras se paraba rápidamente. Zarocha, todavía adormilada, intentaba ubicarse en el momento y preguntó qué había pasado. Rebeca explicó que probablemente las estarían buscando, lo que hizo que Chanquima saltara. Mientras cada una se alistaba, sus miradas se encontraron, se podía sentir como el rubor se hacía en las mejillas de las dos. La noche anterior, Vanessa se había dado cuenta de que Zarocha no estaba por ningún lado y cuando se encontró con Irving. Esta le indicó que había salido a buscar a Rebeca, dado que no estaba en su habitación. Cuando intentaron buscarlas, la tormenta la sorprendió, Vanessa preocupada despertó a su padre y éste les dice que tendrían que esperar a que la tormenta pase. Finalmente, cuando ésta amainó, el señor Juan y algunos trabajadores emprendieron el camino en la isla, para buscar a Zarocha y Rebeca. Vanessa e Irving se ofrecieron a acompañarlos y mientras gritaban sus nombres, dieron la cabaña y a las dos mujeres saliendo de ella. Irving inmediatamente se abalanzó sobre Rebeca y le robó un suave beso. —Mientras Vanessa gritó, —Mi amor. Y corrió a los brazos de Zarocha, las dos sólo hablaban de lo preocupadas que estaban. El señor Juan les preguntó qué había sucedido mientras las dos mujeres intercambiaban una mirada cómplice, insegura sobre qué decir. Finalmente, Rebeca rompió el silencio e indicó que estaban discutiendo algunas partes del proyecto mientras caminaban, y la tormenta los sorprendió, viéndose obligadas a refugiarse en la cabaña. Vanessa e Irving conversaban aliviadas de haber encontrado a sus parejas sanas y salvas, abrazándose sin querer separarse de ellas y a medida que caminaban de regreso a la casa en la playa. Rebeca y Zarocha intercambiaron una mirada, sabiendo que tarde o temprano tendrían que enfrentar las consecuencias de su beso. Capítulo 13 ¿Hay calma después de la tormenta? Después de regresar a la casa de la playa, el grupo se reunió en la sala principal para hablar sobre lo sucedido. Sin embargo, Rebeca indicó que estaba muy agotada y quería descansar. Zarocha por su parte hizo lo mismo, y cada una tomó rumbo a su habitación. Antes de que se separaran, el señor Hall les recordó que se reunirían en el estudio esa noche para organizar los temas pendientes y discutir los puntos que ellas tenían para presentar. Irving y Vanessa siguieron a sus respectivas parejas. Zarocha ingresó a su habitación e inmediatamente se metió en la ducha mientras pasaban por su mente los flashbacks de la noche anterior. Ahora, más calmada, solo podía preguntarse por qué se dejó llevar y con Rebeca. ¿Qué le impulsó a eso? Reconocía que Rebeca era una mujer muy bella, siempre lo había considerado así para sus adentros. Nunca lo hubiera reconocido a nadie más. Pero no imaginó que ese sentimiento de odio se convertiría en una pasión tan desbordada. Estaba tan metida en sus pensamientos que no se dio cuenta que estaba demorando más de lo debido, hasta que una voz la sacó de ellos. Era Vanessa, quien preguntó si Zarocha estaba bien y si necesitaba ayuda. Vanessa abrió la puerta y entró. Zarocha detuvo a Vanessa, le dijo que se sentía mareada y necesitaba dormir. Salió del baño, dejando a Vanessa sorprendida y confundida. Vanessa le preguntó. ¿Qué pasa, Zarocha? ¿Sabes lo preocupada que estaba por ti cuando me di cuenta de que no estabas si luego llegó la tormenta? Ahora me acerco a ti para cuidarte y me rechazas de esa manera. ¿Quién te crees que eres? Vanessa estaba visiblemente enojada. Zarocha no tenía ánimo para discutir, así que se levantó, la miró a los ojos y le dijo. Recuerda que tú y yo no somos nada. Mejor piensa en cómo vas a sacarme de este lío que has creado frente a tu padre. No tengo ánimo para aguantar los caprichos de una niña mimada. Luego se tumbó en la cama y se cubrió para dormir, dejando a Vanessa frustrada y saliendo de la habitación enojada. Rebeca por otro lado hacia lo mismo, estaba en la ducha, pensando en cómo se había pasado la noche con Zarocha. Se preguntaba por qué, en lugar de pelear. Después de salir de la ducha, Kiri la esperaba con una mirada confundida. Rebeca evitaba mirarla a los ojos, sintiendo que podía delatarse en cualquier momento. Y sin saber cómo procesar lo que había sucedido la noche anterior en la cabaña. Irín rompió el silencio y le preguntó qué había pasado. A lo que Rebeca le respondió, que habían estado hablando de negocios mientras caminaban, y que la tormenta la sorprendió. Por lo que tuvieron que refugiarse en la cabaña. Sin embargo, Irín le tenía una mirada de duda e inquisitivamente, le preguntó en un tono aireado. —Como terminas en una cabaña con alguien que supuestamente odias, —Merezco saber la verdad, Rebeca, dime qué pasó. A lo que Rebeca solo le respondió que no había pasado nada, como podía pensar en algo así, déjame en paz, estoy cansada y quiero dormir. Irín salió del cuarto molesta, sentía que había algo más, y necesitaba averiguarlo. Conocía a Rebeca hace mucho tiempo como para no saber que le ocultaba algo. Durante todo el día, ninguna de las dos salió de la habitación. Entre pensamientos, y la dificultad para dormir, se acercaba la hora de reunirse con el señor Hon. Finalmente, ambas se levantaron y se arreglaron lo mejor que pudieron, antes de encontrarse en la oficina del inversionista. —Hola, Armstrong —dijo Zarocha asustando a Rebeca, quien estaba observando una pintura en el estudio. —Chanquima —respondió Rebeca. —Supongo que ya tenemos todos los detalles para presentarle al señor Hon —agregó. Ninguna de las dos mencionó nada más. Cuando el señor Hon ingresó, las dos volvieron a su rutina de ser socias y hablaron de los terrenos que iban a comprar. Los materiales de construcción, el tiempo y los precios. Todo estaba detalladamente organizado, lo que hizo muy feliz al señor Hon. Felicitándolas, le sirvió un trago de whisky y procedió a firmar para el inicio de la construcción. Mientras terminaban de ordenar los detalles del proyecto, el señor Hon les informó que esa misma noche debía partir por negocios. Y les agradeció su estadía en la isla. Luego, en un gesto amable pero firme, se acercó a Zarocha y le dijo que esperaba que su hija también estuviera contenta. Zarocha sintió sin decir una palabra y estrechó su mano. Antes de terminar de despedirse, el señor Hon se inclinó en una reverencia, y también se disculpó por la situación de la noche anterior. Rebeca y Zarocha le agradecieron su confianza en el negocio, elogiaron la belleza de la isla y se despidieron. Ya que al día siguiente debían partir de vuelta a la ciudad también. Cuando el inversionista salió, Rebeca y Zarocha quedaron solas en el estudio. Esta vez fue Zarocha quien tomó la palabra. «Rebeca, debemos hablar de lo que pasó», dijo. La rubia no sabía cómo actuar ni qué decir frente a eso, así que simplemente indicó de una manera fría, distante y sin mirarla a los ojos. Zarocha, lo que pasó fue un error. Dejémoslo así y dediquémonos al negocio. «Tenemos suficientes responsabilidades como para terminar de dañarlo hablando de algo que no debió pasar». Zarocha estaba furiosa. Una vez más, se encontraba frente a la fría e insensible Rebeca. Pero esta vez, no iba a permitir que ella ganara. «Necesito hablar de lo que pasó», le dijo mientras se acercaba a Rebeca y le tomaba la barbilla con una mano, obligándola a mirarla a los ojos. «Mírame mientras hablo contigo», agregó antes de empujarla contra la pared del estudio. Rebeca se sintió vulnerable al tener a Zarocha tan cerca, su respiración chocando, sus manos en su rostro, su mirada ardiente buscando respuestas. Todo su ser se vio afectado por el aroma de su perfume. «¿Cómo puede esta mujer volverme loca así?», pensó para sí misma. Zarocha solo quería respuestas, pero cuando sintió a Rebeca tan cerca, se olvidó de todo lo que había planeado decir. Solo sentía su cercanía, su belleza, su presencia. Pero necesitaba saber qué estaba pasando, buscaba desesperadamente la mirada de Rebeca. Poco a poco, se acercó a su oído, provocando un estremecimiento en todo el cuerpo de la rubia, y susurró. «Dime que estás sintiendo lo mismo que yo en este momento». Rebeca se estremeció por las palabras de Zarocha, su respiración cortada por la emoción. Las dos estaban inmersas en un mundo desconocido, algo que las hacía perder el control. Rebeca no podía negar que también sentía algo, pero no sabía cómo expresarlo. Finalmente, se rindió y le preguntó con una voz temblorosa. «¿Qué es lo que quieres de mí, Zarocha?». Zarocha se acercó aún más a Rebeca, sintiendo su cuerpo temblar bajo su tacto. «No sé qué hacer Rebeca, te odio, esto no puede estar pasando», le dijo con un voz temblorosa. Rebeca la miró a los ojos, sintiendo su propio corazón latir con fuerza en su pecho. «Y yo te odio a ti», dijo en un susurro. Zarocha sintió como una oleada recorría todo su cuerpo. No podía creer lo que estaba sintiendo, sin pensarlo se acercó a los labios de Rebeca, y la besó con pasión y desenfreno. Las miradas de Zarocha y Rebeca brillaban con la intensidad de la pasión. Sin importarles nada más, Zarocha envolvió con sus brazos el cuerpo de Rebeca y la atrajó hacia ella con fuerza. Luego de un rato Zarocha, quien acariciaba su cabello, cuando Rebeca intentó alejarse, Zarocha la detuvo de nuevo con su mano en la cintura. Y la besó con más pasión y deseo que antes. Rebeca se resistió al principio, pero su cuerpo no podía ignorar los besos de Zarocha. Finalmente, Rebeca se separó de ella, sabiendo que estaban arriesgándose demasiado al estar allí. Chanquima a alguien podría entrar en cualquier momento. No podemos seguir así, dijo Rebeca. Debemos parar. Zarocha solo guardó silencio por un momento y después le dijo. Me vas a volver loca pero está bien, no te preocupes. Esto no volverá a pasar si no quieres. Con eso, se levantó y salió por la puerta, dejando a Rebeca sola y con la frase resonando. ¿Cómo que si no quiero? ¿Acaso Zarocha quiere seguir? Rebeca se sentía frustrada. No podía evitar sentir que había algo más, algo que iba más allá. Pero a pesar de todo también sabía que tenía que poner fin a esto, antes de que se convirtiera en algo más complicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!